El jefe de la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, visita la central nuclear de Zaporizhia y afirma que la situación es muy frágil. El jefe del organismo internacional advirtió sobre la situación muy frágil de la central nuclear de Zaporizhia, situada en el sureste de Ucrania y bajo control ruso desde febrero de 2022. Recordemos que ayer, durante una visita a Kiev, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky, Grossi enfatizó el peligro constante de un posible desastre en la instalación. Grossi y Zelensky discutieron la situación de Zaporizhia y también abordaron la crítica situación de la central nuclear de Kursk en Rusia, a pocos kilómetros de donde se encuentran las fuerzas ucranianas. Durante la rueda de prensa, el director de la OIEA señaló, a menudo he descrito la situación de Zaporizhia como muy frágil, algunos días tenemos cierta estabilidad y luego hay un problema, un impacto de un dron o como hoy, que se ha caído una de las dos líneas eléctricas existentes, lo que pone a la central nuevamente al borde del apagón. ¡Gracias!